Miren ustedes, que bonita Mirenla ahí Con este señuelito, un vino De los que me gustan tanto a mi Este lo pinté yo, no se si ya le he hecho Este señuelo en particular Lo ven feo así porque yo lo pinté Para precisamente pescar la macarela Que es alargado, me gusta muchísimo Como se mueve, este es un señuelo de la Due Que yo creo que ya no lo fabrican más Que se lanza super bien, tiene adentro Un sistema de pistones que cuando Tú lo llevas atrás para lanzar Se carga el pistón hacia atrás Y sale directamente hecho Un proyectil, no anda dando vueltas No cabecea, cae Lanza muy bien, unos lances Bien largos, bien lejos con este señuelo Y es muy efectivo por el movimiento Que tiene y por la forma Que tiene, un señuelo que es vino Que no baja mucho, una media agua Baja sería como 50, 60 centímetros A la superficie Que no haya sido Que no haya sido Que no haya sido